bienvenidos al canal en esta oportunidad les explicaré de cómo personalizar el bug mec 6 es una nueva función que implementó mec para los usuarios premium en lo cual pueden cambiar lo que es el nombre la imagen y la actividad del bug pero manteniéndole los mismos comandos todas las funciones del mec 6 pero en un bug ya personalizado bueno para poder realizarles les explicaré cómo son los pasos vamos a la web de mec 6 entramos acá deben tener ustedes para poder ingresar al mes hay una cuenta de disco vamos a autorizar y acá se nos abrirá todos nuestros servidores que tenemos con la cuenta nos vamos a la cuenta que vamos a configurar el box 6 y aquí nos sale varias opciones lo que es plugin ranking ajustes personalizar y premium cabe recordar que para poder realizar la personalización del bug deben ser usuarios premium como tal bueno vamos a personalizar y acá nos va a pedir lo que es un toque un box de toque para obtener este box de toque debemos ir a la página web del portal de discos de desarrolladores y ahí vamos a obtener el toque en que nos está pidiendo el box 6 para poder personalizar el box como tal bueno ahora vamos a ir a la página web del disco de desarrolladores en la descripción dejaré todos los links referente a lo que es el disco desarrolladores y el mec 6 para que puedan hacer los mismos pasos que les estoy explicando una vez acá en el portal de desarrolladores de discos nos aparecerá una plataforma como ésta y acá aparecen mis aplicaciones las que yo he creado pero a ustedes de repente no les saldrá nada porque no han creado ninguna y bueno para hacer una nueva aplicación y obtener el token que nos está pidiendo el box 6 para personalizar su box debemos ir acá donde dice nueva aplicación hacemos clic acá le vamos a colocar el nombre del box que queremos llamarle una vez puesto el nombre ponemos crear y acá se va a crear en la plataforma nuestra aplicación aquí le colocamos nuestra imagen que vamos a querer que vaya barramos los cambios y para obtener el toque vamos acá a la opción de box agregar box ponemos sí y acá nos dará el toque que necesitamos para colocarlo en el box mec 6 pero primero hay que activar los dos botones que se encuentran debajo como ven acá le damos activar guardamos los cambios y en este recuadro que dice copy copiamos el toque que nos va a copiar como tal nos vamos a la web del mec 6 y aquí hacemos clic en el recuadro nos va a pedir una clave del box que hemos copiado anteriormente en el portal de desarrolladores pegamos aquí siguiente y como ven acá nuestro box se ha creado y le vamos a dar los permisos para que pueda ingresar a nuestro servidor de disco como tal podemos continuar aceptamos todos los permisos y como ven ya cambió en nuestro avatar la imagen ya cambió se mantiene el usuario que pusimos de nombre y aquí le podemos cambiar la actividad acá automáticamente aparece ninguno pero nosotros la podemos cambiar por ejemplo jugando y guardamos entonces nuestro box mantendrá el nombre de usuario nuestra imagen que hemos colocado en nuestro portal de desarrolladores y la actividad que le hemos agregado como tal nos vamos a ir a nuestro servidor de disco y como ven ya se agregó nuestro box y vamos a probar los comandos del mec 6 con nuestro box ya personalizado nos vamos a hacer el comando run el clásico y como ven y como ven realizamos el mismo comando de mec 6 pero con nuestro box como ven acá está el nombre y la imagen incluso la actividad que le hemos colocado se mantiene todos los comandos que vayamos a realizar del box mec 6 se mantendrán pero con nuestro box personalizado cabe recordar que tampoco debemos eliminar el box mec 6 ya que es una función importante para que tome nuestro box ya personalizado todos los comandos que vayamos a realizar con el mec 6 lo hará el box personalizado y bueno amigos eso es todo si les gustó el video denle un like y suscríbanse gracias